DJ Lomeli Cuando piensas que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz A un perrito puede recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo deja de llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hagas después de equipaje Vuela Vuela Una vez no toma tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Despierta tu mente Vuela DJ Lomeli No te hagas después de equipaje Vuela, vuela Vuela Una vez no toma tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela 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 Vuela, vuela 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 Vuela